Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Ahorita estoy súper agripada, así que si escuchan mi nariz constipada, ya lo saben. Por eso escuchan mi voz diferente. Si ustedes me siguen en redes sociales ya saben que para diciembre yo me hice un corte súper, 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 súper loco. Me rapeé esta parte de la cabeza, aunque ahorita se ve súper largo. Pero miren, ahorita sí ya me está creciendo en estos, a ver, tres meses. Lo que me ha crecido el cabello. Como pueden ver en la parte de aquí abajo, es un hoax. Sí, porque no he hecho en mucho tiempo hoax. Y eso es porque no tengo plata, amigos, no tengo plata. Pero tuve la suerte de que me llegaron dinero. Y como justamente estoy por acá, por las United States. Sí, esta no es mi casa. Por eso estamos en un set completamente diferente. Con el audio completamente diferente. Con la imagen completamente diferente. Con un corte completamente diferente. Y aparte estoy constipada. Con gripe. Como estoy por acá, hice algunas compras. Entre, me fui, o sea, me llevaron a un lugar llamado Burlington. En donde había mucha ropa. Y yo tenía poco dinero. Más de lo que usualmente tengo, sí. Pero era poco dinero para todo lo que yo quería comprar. Así que hice unas cuantas compras. Y se las voy a mostrar. Me compré. Es un pants tipo yoga. Lo compré en la talla L. Se los prometo que quería lo más cómodo posible. Porque ya estoy cansada. Pero en serio, cansada. De andar con ropa súper pegada. Así que decidí ponerme algo más liberal. Lo mejor de todo es que me costó como 8 dólares, 9 dólares. Por ahí que no está nada mal. Para esta fecha ya está completamente cambiando la temporada de frío. Y por el cambio de clima. Entonces yo me enfermé. Me enfermé. Me enfermé, amigos. Me enfermé. Este abrigo de aquí. El cuello, como ven, es como de tortuga. Tiene estos detallitos de aquí, de los lados. Y lo chévere de esto. Es que solo me costó 9,99. Entonces, para una luz así, no está nada mal. Lo compré en la talla S. Y me quedó súper bien. Es que yo utilizo de todas las tallas. De todos los tamaños. Es que en ese local, les juro que. Yo solo cogí y metí, 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 metí todo. Y me fui a la parte. Primero estaba en la parte donde estaban las blusas y esas cosas. Pero luego encontré la parte de rebajas. Amigos, y ahí sí me puse como loca. Luego de eso, me faltan blusas. Porque yo, en serio, me vuelvo loca con los abrigos. En serio, les prometo. Yo me vuelvo loca con los abrigos. Entonces es como que. Ay, el cielo. Entonces luego me fui a la parte de niñas. Y tenían ropa muchísimo mejor que para las adultas. Entonces me compré unas cuantas cosillas por ahí. Esta es grandecita. Pero no podía evitar. Dicen nada. Ay, no sé. Me encantó. Me pareció súper cute. Y aparte cómoda. Esto, uy, es súper grande. Con razón que me queda grandota. Pero pensemos que es oversized. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? Es oversized. Un pequeño paso para el hombre. Un gran paso para la humanidad. Esto me costó 7 dólares. Y miren, está súper linda. El color es lindo. Yo creo que lo vale. Fue esto como una blusa busito. Blusa manga larga. Es así. Es un poquito corta. Esta me la compré en la talla XL también. Con razón que también me quedaba grande. Esta me costó 4 dólares. La siguiente que me compré fue esta blusita de acá. Es que me encanta este color. Es súper lindo. Esta blusita de aquí. Está súper linda. Y súper rica para el calor de Guayaquil. Que ustedes saben cómo es. Esta me costó 6 dólares. Pero miren esta belleza. Obviamente esto se va a poner como un bralé. Porque con un brasier se va a ver como que... No, un bralé es lo mejor. Es la mejor elección. Esta blusita que es así sencillita. Pero es súper cute. Es esta de aquí. ¿Talla M? No. Sí, talla M. Y me costó 3 dólares. Está linda. Muy linda. La siguiente que me compré. Que esta la encontré en la sección de las niñas. Es en talla M. Me costó 5 dólares. Está súper linda. Los colores me encantan. Lo siguiente que me compré fue este suadercito que tiene su capuchita. Pero lindo. Es talla M. Y me costó 5 dólares. ¿Pueden creer que esto me lo compré 5 dólares? Fue esta blusita de aquí. En talla L también. Y me costó 3 dólares. Está linda. O sea, me encantó. Es súper linda. Es este de aquí. Es súper cute. En serio, se los prometo. Miren, tienen este detallito de aquí. Este cruzado de acá. Y también lo tienen por acá en la manga. Sí, es azul marino. En talla S. Y me costó 7 dólares. Hagamos algo. Cada vez que yo diga lindo, voy a poner abajo cuántas veces lo he dicho, ¿ya? Porque debo aprender a usar otras palabras. Pero ven aquí. Solo lindo. La siguiente. Es negra. Es sencilla. Esta la compré en talla M. Y me costó 4 dólares. Tiene una capuchita. Color negro. Y es abrigadora. O al menos eso creo. La siguiente prenda es esta. En talla M. Y me costó 6 dólares. Es otro abriguito. Y la tela es súper rica. Súper lindo. Y es así como que oversized. Y me encantan las cosas oversized. Porque una se siente cómoda. Y por último, esta es como que lo más caro que compré. Tiene un error. Estaba con rebaja. Este abriguito de aquí que parece ecuarina. Costó 22 dólares. Pero miren este abriguito tan lindo y bello que me compré. Es precioso. Tiene su cinturón. ¿Se acuerdan que les dije que tiene una fallita? Bueno, esta es la fallita. Las. La cosita esta para poner el cinturón está descocida. Pero nada que no se pueda arreglar. Era el único que había. Eso es todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, igual dale like. Si te encantó el video, dale like. Compártelo. Compártelo con tus amigas, tus amigos. Aquí te dejo mis redes sociales. Por si deseas seguirme por Facebook, Instagram y Twitter. Aunque, para serles sinceras, es la página que más utilizo. Lo siento por mi ruido de nariz, pero es que tengo gripa. Ya, perdóneme. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me perdonas? Ya. La red social que más utilizo es Instagram. Así que no te olvides de seguirme por allí y ver las cosas locas que les cuento. Todos los días tengo algo que contar. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. Así que me despido. Bye. Ya me voy, ya me voy a morir. Ya me quiero desmaquillar y quiero andar con ropa normal. Mua. 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 Mua.